La manifestación llegó pacíficamente hasta el punto en que la policía tenía bloqueada la vía, a unos 500 metros del estadio. Y la esperanza de una final de Copa Confederaciones sin enfrentamientos se diluyó rápidamente. Un grupo de manifestantes lanzó piedras contra la policía intentando traspasar la barrera de seguridad. El batallón de efectivos de élite respondió con bombas de ruido, balines de goma y gases lacrimógenos, mientras la selección brasileña se enfrentaba a la de España, dentro del Maracaná. De la marcha participaron, según la policía, unas 3.000 personas.